Y ella por fin dio su obra Es la obra de su vida Lloraba bajo la mesa Lloraba lágrimas frías Frías porque él se ausentó A la obra que ella hacía Lo buscaba entre la gente Pero verlo no quería Y se abrazaba con otros Que a él le recordaría A él o a todo el amor Que en su momento sentía Y negar por regar no es nada Ella se quedó vacía Vacía de sus abrazos Vacía de sus caricias Y del amor más sincero Que nunca conocería No, 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 no No, 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 no Amor por su corazón No tan solo por ser linda Amor por la estupidez Y amor por su familia Fue más del que le enseñaron Amor por la misma vida Por eso siguió escribiendo Las líneas de sus corridas Empapadas del amor Y de la propia alegría Por eso no la fue a ver No fue porque la quería Y negar por negar no es nada Ella se quedó vacía Vacía de sus abrazos Vacía de sus caricias Y del amor más sincero Que nunca conocería Y negar por negar no es nada Ella se quedó vacía Vacía de sus abrazos Vacía de sus caricias Vacía de sus caricias Por eso no la fue a ver No fue porque la quería Vacía de sus caricias 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 Gracias.